Yo me siento como el presidente, que estoy en la laguna, tú estás en Aruba con tu gente Con tu un dente duelo Sasura y te la para Donnarumma con el 20 Por defecto Rona Coman te la tira, efecto que... Siempre no lo jura, no te ni dudas Donnarumma nunca ha llevado el 20, pero la gente actúa y eso no es consecuente Mis estructuras son pinturas rupes